Tuviteaste fuerte en las redes sociales esto de los kilos en el TN, es un tema remanido, ¿verdad? Pero bueno, te tocó arrastrar 70, que era casi llevar un acompañante, más que tu propio peso. Exactamente, yo peso 65 con casco, para que tengan una referencia, y fui con 70. Nada, lo mismo que digo siempre, no me gusta lo que hace el automovilismo, de penalizar a los que hacen las cosas bien. Es algo que normalizamos ya, y que ya estamos acostumbrados, pero no es algo normal en el deporte. Nunca se penaliza al que hace las cosas bien, en ningún deporte del mundo, solamente en el automovilismo, para que haya más paridad. Te la bancás hasta que te toca ir con 70 kilos, ahí exploté y se lo dije, pero con respeto, es algo que pienso siempre, que a veces lo digo y a veces quizás me lo guardo porque no tiene mucho sentido decirlo, o sea que no va a cambiar nada y que se va a seguir penalizando. De hecho lo piensa y muchas veces también lo dice la gran mayoría de los pilotos que son del lote de punta. Sí, es que justamente también los que siempre están funcionando bien son los que más se ven castigados, porque anda bien una carrera, cargas kilos, te penalizan en el tercero mil con tiempo. Siempre hay sistemas de penalizaciones para los que hacen las cosas bien, y es un poco injusto, porque a vos te va mal, se te rompió algo por no cambiar un elemento a tiempo del auto, abandonaste y eso te hace que la próxima carrera vayas con 40 kilos menos. Entonces estás premiando al que se le rompió el auto, o estás premiando al que se equivocó en una clasificación, o estás premiando al que por errores del piloto no está funcionando bien, entonces es un poco injusto. Estaba viendo que el campeonato quedó muy muy apretado ahora, y que además del lote ese de adelante van todos entre 20 y 40, muy parecidos, va a ser una batalla linda la que viene. Sí, ahora se pone el campeonato en puntos, está muy parejo, en kilos también, porque estamos todos 30 y 40, yo creo que soy el más pesado que un 40, va a estar peleado hasta el fin de año, porque nadie se puede escapar, va a pasar lo que me pasó a mí en Comodoro, funcionas bien una carrera y a la otra bajas con muchos kilos y vas a funcionar mal, entonces también es un poco lo que decimos siempre, te obliga en algún momento a empezar a especular. Claro, y es, pareciera pensado para eso, para que en el campeonato nadie se escape, ¿no? Pensado para que haya un campeonato parejo, pero quizás carreras no tan parejas. Es el objetivo del campeonato, que se defina en la última fecha por un punto de diferencia, es lo que busca la categoría, es lo que buscan en general todas las categorías, no es lo que queremos los pilotos y me parece que tampoco es lo que quiere el público, el público quiere ver a su ídolo ganar la mayor cantidad de carreras posible, algunos van a hinchar por mí, otros van a hinchar por Pernilla, otros por Urcera, otros por Teti, por Castellano, por quien sea, cada uno tiene su hinchada, y lo quiere ver ganar la mayor cantidad de puntos posible y de carreras posible, y eso creo que es lo que hace a los ídolos. Y en la Fórmula 1 pasa que gana todo Verstappen y gana todo Verstappen, y listo, y nadie se queja, es así, es el mejor piloto, tiene el mejor auto y tiene merecido ganar todo lo que está ganando. El que te fue a ver a vos puntualmente a Comodoro Rivadavia se fue decepcionado. Sí, y también es difícil de explicar por qué estamos tan atrás, por qué la próxima vamos a poder estar bien, la otra no, y es un poco complejo.